Si no estás, ¿te gustaría tocar los acordes de esta canción para poderla cantar? Empieza por Si bemol mayor, sigue por Fa mayor, que es la tónica, Re menor, Do. Voy a intentar recrear aquí el tema con mi piano y bueno, pues tú por ejemplo puedes cantarlo que no se vea dónde voy, o tocarlo con la guitarra, en fin, te doy a elegir. No te olvides de terminar en Fa.